Siempre fui un hombre aferrado a ti Te quise cada momento Para mí eras oro y sueño No puedo negarlo sin mentir Y ahora lo que tengo Son ganas de huir muy lejos No quedo más que el intento de ser tu raíz Pero el tiempo se acaba, nena Y ese tiempo no es eterno Hoy emprendo un vuelo a otra ciudad Quise atrapar el misterio De tus ojos de tormento Hoy emprendo un vuelo a otra ciudad Siempre fui un hombre aferrado a ti Nunca fui un inconsciente Late el reloj de nuestro adiós 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 Pero el tiempo se acaba, nena Y este tren no es eterno Hoy emprendo un vuelo a otra ciudad Quise atrapar el misterio Nunca pude ser eterno Hoy emprendo un vuelo a otro adiós Hoy emprendo un vuelo a otra ciudad Hoy emprendo un vuelo a otra ciudad Hoy emprendo un vuelo a otra ciudad